Un hombre identificado como Kenneth Mus Morales de 18 años fue acusado de robo por parte de sus vecinos en el sector Prados de Santa Rosa de Santa Cruz del Quiché. Fue entregado a miembros de la alcaldía indígena para que fuera castigado. Como parte de la corrección, como ya es una costumbre, fue azotado frente a sus vecinos. Es porque él se robó un celular a una anciana y realmente nosotros no estamos de acuerdo bajo ningún punto de vista de que una persona le robe a una anciana, a una mujer, a un hombre, a un niño, a un joven. Es que realmente hay que trabajar. Yo creo que aquí el mensaje es claro. Aquí nada de robarle a nadie.